El pacto PSOE-Podemos se impone y sacan adelante sus 14 resoluciones tumbando las 7 del Partido Popular. Se han votado en la segunda sesión del debate sobre el estado de Castilla-La Mancha en el Parlamento. El curso escolar en Albacete se ha iniciado sin implantar los caminos seguros al cole. Ganemos se lo ha recriminado a Francisco Navarro, concejal de movilidad. La moción plenaria se aprobó en el mes de marzo de 2016. La Guardia Civil de Albacete libera un ejemplar de ciervo macho atrapado en un vallado cinegético. Hubo que emplear un dardo anestésico sobre el animal para liberar su cuerna de la malla metálica. La Junta confirma la intención de Airbus Helicopters de instalar en Albacete un centro logístico internacional. La empresa seguirá desarrollando el mantenimiento de gran parte de la flota de la Fuerza Aérea del Estado español. La Fiscalía pide nueve meses de cárcel para una mujer de Albacete por un presunto delito de malos tratos contra su exnovio. La víctima sufrió lesiones consistentes en una contusión y abrasión en el codo derecho. La Asociación de Empresarios de Campoyano firma un convenio de colaboración con Solís, la única aseguradora con sede en Castilla-La Mancha. Solís analizará la situación actual de los seguros de los empresarios.